Este e-learning les muestra información importante sobre la puesta en marcha de las termoresistencias. Las termoresistencias cambian su resistencia ómega cuando la temperatura cambia. El platino se ha establecido como material de resistencia en la tecnología de medición industrial. Los tipos más comunes son PT100 y PT1000. Sus propiedades están definidas en la norma DIN EN 60751. Entre otras cosas, la norma contiene la curva característica y las clases de tolerancia de los sensores. Un PT100 tiene una resistencia básica de 100 ohmios. El cambio de resistencia en el rango de temperatura más bajo es de 0,391 ohmios por Kelvin y no es de forma línea en todo el rango. En el caso más sencillo, se puede conectar un termoresistencia a través de dos conductores. En el dispositivo utilizado, el tipo de sensor debe seleccionarse. El convertido de medición y humo DTRANS-T06 se utiliza en el ejemplo. La linealización adapta los valores méritos a las características del sensor correspondiente. Si se ajusta al lineal, se muestra el valor de la resistencia. El dispositivo inyecta una corriente continua en el circuito de medición y mide simultáneamente la caída de tensión. La caída de tensión producida en los conductores está incluida en la medición. Esto significa que el valor visualizado es demasiado alto. Después de insertar la resistencia de línea, el offset se compensa. En efecto, la medición en el circuito de dos hilos está siempre sujeta a las influencias de la temperatura ambiente y de las resistencias de bornes. Como se ha descrito previamente, la tensión total en el circuito de medición cae en el sensor y en los dos hilos. En caso de la conexión con tres hilos, se mide esta caída en un hilo con un conducto adicional. La entrada de medición es muy ómica. Por lo tanto, prácticamente no hay flujos de corriente. Por esta razón, no se producen caídas a través del tercer hilo. La medición solo incluye la caída en el cable superior. Esta tensión adicional se multiplica por dos y se resta de la tensión total. De esta manera, la influencia de las resistencias de línea es compensada por el dispositivo. La conexión de tres hilos es la más común en la tecnología de medición industrial y generalmente ofrece precisión suficiente. Sin embargo, las diferentes resistencias de los bornes influyen en el resultado de la medición. La conexión de cuatro hilos se utiliza para compensar las diferentes resistencias de los bornes. Incluso las diferentes resistencias de los conductores no influyen en el resultado de la medición. En el caso de la conexión de cuatro hilos, se mide directamente la caída en la termoresistencia a través de las entradas de medición adicionales. Debido a la alta impidencia de estas entradas, no se producen caídas de tensión sobre estos hilos. Las termoresistencias también se pueden desenar con tecnología de dos, tres o cuatro hilos. Esto significa que se contacta hasta al elemento sensor. En la versión de dos hilos, el cable de conexión del sensor en el tubo protector produce valores de resistencia más altos, por lo tanto, una indicación de temperatura más alta. Dependiendo del material, de la sección y de la longitud del tubo de protección, tiene una influencia de aproximadamente 0,01 Kelvin a 0,25 Kelvin. En cuanto a las clases de tolerancia, según DIN EN 60751, una termoresistencia de clase A a 300 grados tiene una tolerancia de 0,75 Kelvin. En este ejemplo, el offset del cable de conexión del sensor corresponde ya a un tercio de la tolerancia total. El ejemplo ilustra el porqué la norma preceptua la versión de tres o cuatro hilos de las termoresistencias con clase de precisión mejor que la clase B con contacto hasta el elemento sensor. Como se describió anteriormente, se obtiene una visualización de temperatura sistemáticamente más alta con la conexión de dos hilos. Sin embargo, esto se puede eliminar mediante un ajuste del punto cero. La tabla muestra el offset por cada un metro de línea cuando se utiliza un PT100. Si, por ejemplo, se utiliza una línea de copre con una sección de 0,34 milímetros cuadrados, se obtiene una visualización de temperatura mayor de 0,27 Kelvin por cada línea de un metro. Dado que la resistencia nominal del PT1000 es 10 veces mayor que la del PT100, la influencia de las resistencias de la línea también se reduce en un factor de 10. Si los requisitos de precisión no son particularmente altos, el uso de un PT1000 en un circuito de dos hilos puede ser suficiente. Toda la información sobre nuestros seminarios, seminarios web, e-learnings y libros técnicos están disponibles en campus.yumo.net. ¡Gracias!